Lo que es mío, lo que es nuestro. El camino de lo público conduce a muchos lugares que a veces desconocemos. Compartir el transporte, caminar por la misma acera, atender el mismo semáforo, sentarse en un aula, leer en una biblioteca. Cuando hablamos del sentido de lo público, hacemos referencia a la importancia que tiene conocer las características de nuestro entorno, a identificar nuestro contexto y entender que al compartir espacios con otros, estamos compartiendo también responsabilidades. La responsabilidad por el cuidado del espacio público, pero también por el autocuidado, el cuidado del ser desde sus diversas dimensiones. Bienestar universitario, a través de la promoción y prevención en salud y del autocuidado, define acciones desde el deporte, la cultura, la salud, el desarrollo humano y la gestión socioeconómica para fortalecer el sentido de comunidad y la relación con el otro en el entorno. Este taller le permite explorar la oferta formativa y de aprovechamiento de tiempo libre de bienestar universitario. Le dar herramientas para reconocer el quehacer de esta dependencia de la institución desde una mirada amplia, dándole valor y sentido a lo que se planea y oferta desde ella. Una oferta creada desde lo público y que atraviesa las necesidades y expectativas de la comunidad pascualina. Bienestar universitario para todos, para la formación integral, para el deporte, para la recreación, la cultura y la vida. Esta área está apoyada por actividades culturales, deportivas, recreativas, jornadas de salud, conciertos y otro tipo de actividades que promueven todo lo relacionado con la formación integral, tomando como referente la salud física y la salud mental. Desde el desarrollo humano propiciamos el fortalecimiento de las capacidades del ser humano para su bienestar y bien vivir, teniendo como guía la equidad, la convivencia y la construcción de comunidad mediante la interacción. En esta interacción debemos de tener en cuenta que todos compartimos dentro de un mismo entorno, por lo tanto se fortalece todo lo relacionado con las relaciones interpersonales. El deporte y la recreación. Promovemos la práctica deportiva como elemento vital para la formación integral de los estudiantes y como espacio para el aprovechamiento del tiempo libre de docentes y empleados administrativos. El gimnasio es un espacio para el entrenamiento funcional donde se tiene la orientación de entrenadores expertos en dichas áreas que le van a hacer un apoyo y acompañamiento de manera permanente en sus diferentes actividades. Nuestra institución es escenario para el diálogo intercultural. Mediante la promoción interna y externa de las distintas manifestaciones y prácticas culturales de sus comunidades y de la sociedad. En las presentaciones culturales aprovechamos para que sea un espacio de diversión, entretenimiento y conocimiento de toda la comunidad pascualina, donde a través de este tipo de actividades podemos conocer diferentes situaciones y temáticas del diario vivir de nuestra comunidad como tal. En la gestión socioeconómica y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de nuestra comunidad, desde Bienestar Universitario acompañamos a los estudiantes para que su proceso formativo llegue a feliz término. Beneficios como el del complemento alimenticio que promueven los estilos de vida saludables y la conservación de la salud física y otros beneficios tan importantes a nivel del cubrimiento académico que promueven la permanencia estudiantil como el presupuesto participativo, el ICTES y los recursos de sapiencia nos van a llevar a una formación integral adecuada para toda nuestra población. Cuenta con vos